Este es 12 con 12 opiniones. Ahorita vamos a ver el TH-02 de Tascam y por qué este es el más peor audífono que hay. Si eres nuevo aquí, por favor suscríbete a mi canal y presiona la campana para más videos como estos. Ok, este TH-02 de Tascam es uno de los más peores audífonos. Solo lo único que está bueno es el cordón para ponerlo ahí en el interfaz. También es detachable, pero el producto está muy mal hecho. Solo lo que está mejor hecho es como se oye. La cualidad está medio bien, pero ahí como ven, todo está como bien de plástico. Se parece como una cosa que uno puede comprar ahí en la 99 y está bien barato hecho. Solo el Tascam, miren ahí. Eso es lo único bonito que se mira ahí. Como la almohada que miran ahí, está bien duro para la cabeza. A uno le duele mucho. Y después de unos 7 minutos ya se los tiene que quitar a uno que está muy prensado en la cabeza. Y esos son los pads del lado de los oídos. También son bien duros por adentro. Y no son muy buenos, no son muy confortables tampoco. Porque uno oye por esos 7 minutos y él le está dando, doyendo mucho la cabeza a uno. Y eso no le, en los oídos está muy prensado. Y uno se los tiene que quitar. Y también estos son, se mueven mucho. No son muy durables como se mira ahí. No sé por qué a muchas personas les gustan estos audífonos. Más como las personas del Guitar Center y todo eso. Que es cierto que hoy se ha hecho en China. Y lo único bueno es que se compactan así adentro para llevarlos donde uno quiera. Quiere pues oír música, pero no recomiendo esto. Está muy malo. Lo más que valen son unos 5 dólares. No sé por qué ponen ahí 20 hasta 25 dólares. Eso no cuesta nada eso. Eso no se los recomiendo para nada. No los compren y ni los miren y ni los oigan. Ok, no se olviden de suscribirse a mi canal. Y también activar el botón de notificación. Deje un like y un comentario abajo. Y hasta la próxima. Bye.